¿Qué pasa, manes? Bienvenido a un nuevo vídeo. Vamos a empezar una nueva serie, chicos. Vamos a empezar una nueva serie que va relacionada directamente con los Weekly Packs. Serán los Weekly Reviews. Así, bueno, hablando de Weekly, Weekly y tiro porque me toca, ¿no? Ya sabéis que los Weekly Packs nos dan un sobre con dos jugadores cedidos del equipo de la semana. Aunque también pueden salir One to Watch y demás historias, ¿no? Pueden salir cosas bastante frescas. Os había comentado en el vídeo de presentación de los Weekly Packs que vosotros elegiríais quién hacía la review primero y demás. Pero bueno, le he dado una vuelta y media así a la situación y he pensado, bueno, ya que no salen solo dos jugadores, nos hacemos un equipín acorde a esos dos jugadores que tenga química y que tenga salero, salsa y así que sea un buquitín canelita en rama y hago una doble review de esos jugadores en tres partidos. Y de hecho, eso es lo que serán los Weekly Reviews. Un equipo con esos dos jugadores. Esta semana empezamos con Javi Barasif y con Embolo One to Watch. He preparado un equipín, ¿cómo decirlo? Un híbrido salseante. A ver, he probado también, he metido bastantes jugadores caros, la verdad, cedidos de la bunde sobre todo. Vease Royce, vease Owo Mejang. Bueno, vais a verlos ahora en el equipo. Pero bueno, para que se vea como carbura el tema, va bastante bien. Espero que reventéis el like, que apoyéis esta serie, que le deis cariño a los vídeos de FIFA, chicos, porque estoy trayendo mucho material y así bastante... ¿Por qué hago esto así en plan de... El retraso mental? ¡Vamos con el equipo! Joder, reventa, like, suscríbete, coméntame aquí abajo si tienes estos jugadores, si los has probado y si van literalmente con el miembro así de lado encima de la mesa, ¿vale? O sea, que van arrastrando por el campo. Dentro plantilla, máquina. Guajes, aquí tenéis el equipo. Bueno, Javi Baras bajo palos, evidentemente. Lateral derecho, Trash. Centrales Javi Martínez y Bartra, que nos hacen la química perfecta, como podéis ver aquí, con Javi Baras. Lateral izquierdo, Guerreiro. En banda izquierda, Royce cedido, que es una bestia. Tenemos a Hotbi, cerrando de MC, aunque sea la posición MCD. A Hazard, el hermano del Chelsea, en la media punta. Luego tenemos a Gaze, también cedido, como segundo medio centro defensivo. Totiu en bolo, ahí en la banda derecha. Y arriba, Obomeyang. Números de embolo, algo fácil y sencillo. En tres partidos, dos goles y tres asistencias. La verdad que, qué decir de embolo. Ahora mismo está en la versión de 81. Ya sacó una primera mejora, su carta One to Watch. Va muy bien, funciona muy bien. O sea, muy rápido, regatea muy bien. Y tiene un golpeo que casi sería más bien un 85-86, no ese 80. Porque la pega durísima y bastante bien embocada. Lo que pasa que claro, los porteros también juegan, evidentemente. Y los postes, y los postes. ¿Qué más deciros por aquí? Y bueno, Hazard me sorprendió bastante también. Es un jugador que no me esperaba que funcionara también. Y va muy bien. Ahí veis que en tres partidos, pues, tres goles y dos asistencias. Bueno, Royce, una bestia. Royce, una auténtica brutalidad este tío. O sea, no tanto en cuanto a números que estéis viendo ahí. Pero, o sea, exagerado de lo que juega Royce. Flipáis. En tres partidos, un gol y una asistencia. Y bueno, Obomeyang, que va chetadísimo. Va como la droga en estado puro. O sea, tres partidos, cinco goles y una asistencia. La verdad es que este equipo, solamente con Obomeyang, Royce y en bolo, ya lleve carísimo. O sea, que, ojito, si los lupenses en hacer fichar en bolo. Pues bueno, vamos a echar un ojo rápidamente. Para ver, en cuanto anda en Playstation, más o menos, para que os hagáis una idea. O sea, pues ahora mismo, el más barato empuja, como podéis observar, ni su puta madre empuja por en bolo. Pues no, no hay ninguno... Bueno, había uno de 75.000 y no lo puja nadie. O sea que, igual por las... Bueno, tampoco lo empujan en 16K. Así que mira, voy a empujar yo y... Ah, mira, está en 30.500 está la puja ahora mismo por en bolo. Para que os hagáis una idea. Vamos a empujar y si sale, salió. Y si no, pues oye, hielo que hay. Así que nada, chicos, lo dicho. Espero que os mole. Ahora os dejo con algunos goles. Algunas paradas también de Javi Varas. Alguna jugadina así interesante. Reventar el like, suscribiros, comentarme aquí abajo. Y disfrutar de los... Bueno, de los mirlos, entre comillas. Un abrazo. Chao, chicos. Chao. Chao. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.